Hoy preparamos este brownie de jungli, súper fácil, rápido y delicioso Bueno y bienvenidos a esta receta, vamos a preparar un brownie pero en esta ocasión lo voy a hacer un poco diferente y es que quiero probar de sustituir el chocolate por jungli a ver qué tal nos queda normalmente usaría nueces para el brownie pero lo estoy preparando para llevar a una merienda del cole y hay algunos alérgicos a los frutos secos aunque bueno, el jungli puede llevar trazas, habrá que avisarles entonces voy a obviar las nueces, espero que sepáis que le podéis agregar y lo que voy a hacer es ponerle unas perlitas de chocolate blanco para darle un poco de contraste voy a utilizar el jungli de chocolate negro y bueno, pues este chocolate para el que no lo conozca pues lleva trozos de galleta, ¿vale? entonces los ingredientes son súper sencillos vamos a necesitar mantequilla o margarina, lo que prefiráis tres huevos, vamos a necesitar azúcar, harina y el molde es simplemente engrasado y tengo ya por aquí el horno precalentando a 180 grados calor arriba y abajo súper sencillito vamos a empezar agregando el chocolate a nuestra mantequilla o margarina porque lo vamos a fundir todo junto en el microondas vale, lo vamos a ir rompiendo en trocitos para que sea más facilito y como veis lo que os decía el jungli tiene trocitos de galleta por dentro vale, y ahora sí, esto ya lo tenemos así que nos lo llevamos al microondas y lo vamos a ir calentando poquito a poco, ¿vale? yo normalmente lo que hago es hacerlo de 20 segundos en 20 segundos vamos a ver qué tal va lo primero que se nos va a fundir es la mantequilla entonces vamos a aprovechar que está caliente para ir integrando el chocolate y que sea más fácil fundirlo todo junto, ¿vale? lo vamos a meter 30 segunditos más y una vez lo tenemos calentito que realmente solo lo he tenido un minuto en el microondas lo que va a suceder es que el chocolate ya se nos va a ir fundiendo vamos a ir dándole vueltas hasta que veamos que está completamente fundido vale, y esto ya lo tenemos los trocitos que veis son precisamente los trozos de galleta entonces, ahora que ya lo tenemos así limpiamos un momento la espátula y vamos a ir agregando los huevos y esto lo vamos a hacer de uno en uno, ¿vale? súper importante agregamos el primero y ayudándonos de unas varillas lo vamos a ir incorporando al chocolate y a la mantequilla ya veis que se integra fácilmente vamos a por el segundo repetimos hasta integrar y ya veis que aquí ya se nos va formando la masa y turno del último huevo volvemos a integrar veréis que la masa se os va haciendo un poco más densa es normal agregamos ahora el azúcar y esta receta es que es súper fácil de hacer la hacéis a mano sin ningún tipo de máquina más allá del horno, claro el horno, sí que lo necesitáis pero ya veis que se bate fácilmente a mano y en este punto ya sólo nos faltaría agregar la harina añadimos y vamos a ir integrando bien aquí es cuando ya se pone un poco más difícil porque se pone más densa la masa pero ya veis que con paciencia se integra fácilmente y es un postre que realmente podéis improvisar en poco tiempo yo muchas veces cuando de repente tengo invitados en casa o lo que sea que no los estaba esperando y tengo que improvisar un postre suelo hacer este brownie no con jungli con chocolate normal pero es muy socorrido la verdad y queda muy rico ya veis que ya tenemos nuestra masa y ahora sí ya la tenemos lista vale y ahora sí ya tenemos nuestra masa de brownie lista por aquí tengo el molde que le he puesto un poquitito de cacao para que no se pegue porque este molde lo tengo un poco rayado pero si utilizáis un buen molde antiadherente no tiene por qué pegarse entonces vamos a volcar la masa y ahora sí ya con el brownie así vamos a ponerle las pepitas de chocolate blanco y nos lo vamos a llevar al horno a 180 grados calor arriba y abajo durante unos 30 minutos 30-35 minutos o hasta que veamos que ya está listo mirad que buena pinta como va subiendo ya le quedan solo 15 minutitos he pasado 32 minutos más o menos las gotas de chocolate blanco a ver qué tal secan pero se me han desecho bastante creo que no están pensadas para tanto tiempo de horneado y sí efectivamente mirad ya está sale prácticamente limpio y con el calor residual que tendrá ahora el molde ya se nos termina de hacer así que listo vale y lo que he hecho ha sido como se había fundido demasiado el chocolate y no me quedaban ya gotas de las de doctor Edgar he cortado un poco de chocolate blanco que tenía en tableta y los he colocado los trocitos en los agujeritos que había dejado el chocolate que como veis se ha fundido muchísimo así que bueno así simplemente queda más mono y listo lo he puesto cuando todavía estaba un poco templado y así ya se asienta en el propio brownie bueno y hasta aquí la receta que espero que os sea de utilidad que os haya gustado si así ha sido ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de instagram y de tiktok que por aquí os las dejo y sin más que acabéis de pasar un muy feliz día un besito y hasta la próxima adiós gracias Gracias por ver el video.